y que es la que hay gente como están espero que estén bien ya está confirmado lo que es el oso lo que es el modo nocturno y lo que es la mira térmica ok la gente de pop y publicó un videito el día de ayer entiendo que fue en el cual mostraba lo que era el night mode ok el modo nocturno confirmando no lo que dijeron en esta publicación de aquí pero en ese videito no se veía nada más allá de attachment o de la criatura en este caso el oso ok pero el día de hoy soltaron un vídeo en el cual se ve lo que es el oso la mira térmica y el modo nocturno gente ok en este videito están confirmando las tres cosas que van a estar llegando para bikendi rebond en el update 22.1 ok cabe destacar gente que lo que es el modo nocturno y lo que es la mira térmica no es nuevo gente ya este modo y esta mira ya existía en lo que es pop y ya esto estaba en lo que es el primer mapa de bikendi ya esto existía por lo cual no es nuevo pero si lleva muchísimo tiempo en el cual no lo habían traído de vuelta a lo que era pop y ok mucha gente quieren que al menos el modo nocturno lo traigan a diferentes mapas digamos el ángel taego no así que vamos a ver qué pasa porque también leí que posiblemente el gulag de taego puede ser que lo cambien similar a el de bikendi así que hay que ver qué pasa con todo eso pero la noticia del momento es la confirmación de pop y en cuanto lo que es el modo nocturno la mira térmica y lo que es el oso que íbamos en el primer vídeo que ellos soltaron que es este de aquí vamos a verlo ahí está ahí pueden ver ahí está ahí están mostrando lo que es el modo nocturno como tal en este vídeo no se vio más allá yo estuve buscando a ver si se veían huellas de lo que era el oso pero no simplemente están mostrando lo que es el modo nocturno en este vídeo de aquí ok así que ahí está este fue el primer vídeo que ellos sacaron entiendo que fue el día de ayer este fue el primer vídeo que ellos publicaron el día de ayer si no me equivoco y este de aquí este de aquí que les voy a mostrar la obra fue el que publicaron el día de hoy gente ok en el momento que están viendo el vídeo pues este fue el segundo que publicaron básicamente mostrando todo lo que va a llegar en el update 22.1 ahí vemos lo que es el modo nocturno ahí está en eso panther ok ahí está cuando la noche cae ahí están entrando lo que es la cueva gente lo que es la cueva del oso veanlo aquí dice aquí la oscuridad puede ayudarte la cundidora ojo ojo con el oso ahí está oh se ve podemos ver lo que es el oso con la mira térmica también veanlo aquí no tan solo los jugadores sino el oso también y aparte de la confirmación de eso también confirman que el oso ataca ok aquí podemos ver gente lo que es la mira térmica aquí otros jugadores del oso y awesome de lo que es la mira térmica es el oso y el modo nocturno para lo que es PUBG para lo que es el mapa de Bikendi Reborn Esto llega en lo que es el update 22.1 de PUBG Entiendo yo que ya para el día 7 o 8 Ya debe de estar saliendo para lo que es el test server Y entiendo que ya el día 14 o 15 Debe de estar saliendo ya el update Y podemos estar jugándolo Y para consolas yo entiendo que el día 21 o 22 Siempre es una semana después que sale en PC Sale en consola Entiendo que esos son los días que van a estar saliendo 7 o 8 el test server 14, 15 o 16 El update y en consola 21, 22, 23 Así que gente vamos a estar pendientes a todo esto que esté saliendo En cuanto a lo que es Bikendi, el oso, mira térmica y demás Ya que estamos viendo lo que va a salir en lo que es el update 22.1 En cuanto a Bikendi hay que ver que más sale En cuanto a los demás mapas y el update como tal Ya mismo debe estar saliendo lo que es el patch de notas En donde explican o dicen todo lo que va a estar saliendo en el update 22.1 Hay mucha gente preguntando por Deston ¿Qué está pasando con Deston gente? Con Deston no ha salido información aún Pero se supone que ya esté saliendo Puede ser que ya para este update esté llegando lo que es Deston Deston ya que según lo que yo estuve leyendo Se quedó un update de Deston al aire Ok o simplemente se lo hicieron Pero el mapa no estaba en la rotación Así que vamos a ver Ya mismo voy a venir con un video de Deston Explicando de varias cosas Y lo que podría ser las cosas nuevas Que estén llegando a lo que es Deston gente Ok así que nada Espero que les guste el video Déjame en el comentario que piensas de todo esto Del oso, la mira térmica y el modo nocturno gente Los veo en el próximo video Vamos allá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!